Música Hola, hola, ¿qué tal amigos? Pues bienvenidos a un nuevo video más acá con nosotros, ¿verdad? Y pues sí, acá está Dolores, ¿verdad? Miren hace ratitos La... Sus peces ¡Haga, ojitos! Arreglaron sus cejas Arreglaron su pestaña Ajá, sus pestañas y sus cejas Ah, igual Como ella sabe maquillar, ¿verdad? Entonces... Yo como nosotros no les maquillar Entonces por esa razón, ¿verdad? Que ahí la arreglaron Pues acá... Que les vaya bien, muchachos Pues Dolores, amigos, como podrán ver Es la primera vez que vino acá en Zacolpa Ella nunca había venido, ¿verdad? Que no, Dolores Nunca habías venido No ¿No? Es la primera vez Ajá Y de igual forma ahí en Jóyabás Pero me imagino que nunca había llegado ahí en el Chorro Bien A todos los días en el Chorro ¿Ni Chocopichichan en el Chocistina? No ¿Ves? No ¿Es la primera vez? Ahí en el... Allá en Chocenú Ah, sí pues Pero en Xoy se siempre llega Sí, en Xoy A todos los días en Xoy ¿De vez en cuando? ¿De vez en cuando? Pero ahora sí va a salir como nosotros todos los días salimos, ¿verdad? ¿Y conoce bien en Joyabás, Dolores? ¿Sí? ¿De vez en cuando? ¿De vez en cuando? ¿De vez en cuando? Pero ahí en Xoyabás nada más En otros lugares Exacto Así es Y también que quiere ir a conocer ahí la ciudad capital Dice pues un día de esto lo vamos a llevar Para que ella conozca, ¿verdad? Vea todo lo hermoso que es por allá Así es Así que muchísimas gracias amigos Si es que alguien me marcó, ¿verdad? Que es Anón Pues esperemos la ayuda de él, ¿verdad? Ya dije que me va a comprar un regalo Entonces acá estaremos esperando No importa el día que ustedes puedan Entonces ahí va a estar con nosotros Y pueden comunicarse ahí con su amigo Lares, ¿verdad? Dolores es una niña hermosa Hay que peinarla, ¿verdad? Hay que peinarla Así como te dije, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Dolores? Tienes que tener el peinado así Trata la manera, Dolores, de que tú Tengas otra vida Una vida más La vida anterior ya no lo tomes en cuenta Y esta vida, tómalo en cuenta lo que estás viviendo ¿Le parece? Acabaste ¿Ah? Claro Sí, he visto, Dolores Claro Así es Porque solo así vas a leer adelante Al igual como los niños Dolores No sé, ¿qué pasa? Que aún no entiende el castellano Pero poco a poco Escucharon la triste historia de los niños Dolores ¿Qué hacen ellos? Lustrando en las calles Lustrando zapatos en las calles Para que ellos tengan Niños ¿Viste? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Dolores? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Están a ayudar a tu mamá Y tú tienes que hacer lo mismo ¿Va? ¿Para qué es, Cindy? sí, exacto aunque sea solo 20 o 30 quetzales pero le llega a dejar a su mamá perfecto sí, para que ella compre comida y eso es lo que tú tienes que hacer Dolores así que éxitos en esta vida Dolores te deseo todo lo mejor y aprende de nosotros y que seas una mujer exitosa desde aquí, dentro de un año ¿verdad? y esperemos todo el apoyo de nuestra gente sí hay un comentario donde decía pero el señor Larios tiene muchos gastos claro, mucho, mucho si ustedes supieran pero yo lo hago por el amor al prójimo ¿verdad? entonces no me importa eso, ¿verdad? aunque sea con que tengamos comida y eso es todo, ¿verdad? perfecto, entonces vamos a preguntarle a Kim ¿qué tal le pareció, Kim? o sea, ¿cómo vistes el el caso de los niños, verdad? o sea, el a pesar de la edad que tienen y salen a trabajar de un lugar a otro triste porque, o sea, uno nunca está de la vida, ¿verdad? hay muchos niños que sufren por la violencia hay muchos hay muchas personas malas que abusan de los de los niños exacto como en el caso de ellos que salen a otros lados es lamentable, ¿verdad? pero ni modo, así es la vida así es la vida tiene que trabajar ¿verdad? si uno no trabaja no come no puede comer uno tiene que trabajar pero lo más triste que a mí me me causa, ¿verdad? lo más triste es de que ellos son muy pequeños aún y están luchando lo que ganan le dan a su mamá ¿verdad? sí, no están estudiando entonces al igual como Dolores, ¿verdad? pero Dolores ahora está en buenas manos y esperemos de que valore todo eso, ¿verdad? sí, claro con Dios de que así es con atención también en todo lo que le decimos ¿verdad? es por tu bien exacto es para tu bien, mamita ¿verdad? es para tu bien y acá como dice ella, acá no hay trabajo dice, ¿verdad? ella quiere trabajar sí ¿va que sí? ella está acostumbrada de trabajar en casa pero trabajo así ¿verdad? no es igual que ahorita ahorita está acá sí mañana en otro lado conoce nuevos lugares nuevas personas y así igual su amiguita ¿verdad? la primera vez que viene acá sí, la primera vez y nunca sale pero ahorita es porque estamos en el área urbana urbana si fuera en otro área rural es diferente ¿verdad? ajá exacto bueno yo creo que la cámara ya no tiene encarga bueno bueno, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes amigos los que siempre nos acompañan acá nuestros contenidos saludos para todos los que nos llegan a ver pues acá ya está su amiga ¿verdad? dolores unas palabras para toda la gente dolores en dialecto o sea sí un fuerte abrazo para ti Dolores y para toda nuestra gente ¿verdad? sí dios lo bendiga porque mi cámara ya no tenía carga y cuídense mucho nos vemos en los próximos videos hasta pronto dios lo bendiga